Y en este libro, por ejemplo, hablamos mucho también de todo lo que es los antioxidantes para problemas de tipo pulmonar. Aquí, por ejemplo, hay un jugo maravilloso que nos ayuda mucho para esto. ¿Dónde está? Vamos a ver, de mama, de próstata. Aquí está, cáncer de pulmón. Bueno, podemos darle a la gente, por ejemplo, dos zanahorias, dos tallos de apio, cuatro tallos de vero, el jugo de dos limones, medio vaso de agua, y dos cucharadas de esta combinación de noni, mangostán y yacay. Y los resultados son buenos, pero aquí la parte importante, por supuesto, es la prevención. Comer bien, no fumar, hacer ejercicio. ¿Es tan difícil hacer eso? No, es más difícil que no te fumen. Y yo creo que, aparte, doctor, los excesos son malos. Porque mucha gente se espanta cuando es hacer ejercicio, pero ¿media hora es suficiente? ¿20 minutos para una persona de 45 años? Caminar, caminar, y si te gusta bailar, bueno, ponte a bailar. Pero en ciudades tan contaminadas como la Ciudad de México, ven tu casa adentro. En la casa, sí, en el gimnasio. Ahorita ya hay implementos. Sí, ya es muy fácil. O sea, ya, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta una caminadora? O una escaladora. No, no mucho. O una bicicleta. O las escaleras de un edificio. Eso. Todos van por el elevador. Sí. Yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Claro. Que lo quieras hacer. Que laves tu coche, que barras, que camines. Bueno, pues ya recuerde, recuerde la parte más importante de la vida y su salud. Lea estos libros. Cuida tus pulmones, aguas con el cáncer de pulmón, pulmones sanos y llenos de energía. Y Sinox, por supuesto, son una tríada que le va a dar una ayuda muy, muy especial. ¿O no, Eduardo? Claro que sí, doctor. Y por supuesto que estamos en una campaña muy, muy importante, que es precisamente, que es voceros de la salud. Y a través de este libro del doctor, que es Sinox Antioxidante, se está haciendo la visita. Se hace visita hasta la puerta de su casa. Van a llegar representantes de Bionatura. Precisamente con la gorra y la playera que traigo puesta. Y ojalá los atienda unos minutos, porque usted va a salir ganando, aparte de que va a llevar ese mensaje de salud con su familia. Muy bien. Y bueno, yo rápidamente, si quieren, este libro les recuerdo que lo pueden solicitar al 01800 832 8908. También pueden mandar un correo a Bionatura, canal34, arroba yahoo.com.mx. O pueden hablar al 55, 25, 28, 70. También pueden ir a Oaxaca 23 en la Colonia Roma, todos los días, de lunes a domingo. Pero, los domingos hay ofertas muy especiales, pero nos va a hablar de esto el licenciado Cuauhtémoc. Por supuesto, Melissa, todos los domingos hay promociones especiales en Oaxaca 23. Ahorita está en una promoción muy especial, el libro de vejez al natural, el libro de enfermedades del aparato digestivo. Y por supuesto, si me ayudas con los cuatro diplomados, estos libros realmente son sensacionales y están en una promoción. Y para su mayor comodidad, recuerde que está la doctora Gregoria Cruz Hernández, con un horario de 8 de la mañana, 1.30 de la tarde, los domingos. Y darse una vueltecita por la Roma los domingos es una delicia, doctor. Exactamente. Y bueno, vámonos, vámonos ahora rápidamente con el licenciado otra vez, que nos va a comentar dónde van a estar los médicos de Bionatura este fin de semana. Vámonos con él. Visitas en toda la República con los médicos del doctor Abel Cruz. Recuerde que se presentan con todos los libros del doctor Abel Cruz. Este viernes, 7 de agosto, en Mexicali. Hotel Colonial López Mateos 1048, por el Centro Cívico, de 7 a 2 de la tarde. El mismo viernes, 7 de agosto, Villahermosa. Hotel Miraflores, Sonaluz, en el centro, de 6 de la mañana, 2 de la tarde. Sábado 8 de agosto, Tijuana, Hotel La Villa de Zaragoza, Madero 1120, entre la calle 7 y 8, atrás del High Alay, de 5 de la mañana, 2 de la tarde. El mismo sábado, 8 de agosto, Tuxtla Gutiérrez. Hotel del Carmen, Segunda Avenida Sur Poniente, 826 en el centro, a dos cuadras de la Plaza de la Marimba, de 7 de la mañana, 2 de la tarde. Martes 11 de agosto, Ciudad Juárez, Hotel Continental, Sebastián Lerdo de Tejada, 112, en el centro, de 7 a 2 de la tarde. Miércoles 12 de agosto, Chihuahua, Ocampo 1612, a un lado de la Junta Local de Aguas, de 7 a 2 de la tarde. Y el jueves 13 de agosto, los esperamos en Torreón. Hotel Palacio Real, Morelos Poniente, 1280, de 7 a 2 de la tarde. Para su comodidad en el área metropolitana, recuerde que tenemos dos centros. Ciudad Neza, Avenida Pantitlán, número 60, esquina Coletras, en la colonia Palmas. Tlanepantla, Morelos 3, despacho 18, segundo piso, a media cuadra del Jardín de la Diana, con un horario de 9 de la mañana, 4.30 a la tarde, de lunes a sábado. Y recuerde, la dirección de la salud, Oaxaca, número 23, en la colonia Roma, media cuadra del Metro Insurgentes. Siga comunicándose con el Dr. Abel Cruz al 55252870, que es la línea de la salud. Recuerde que si llama de larga distancia, 0155-55252870. El Dr. Abel Cruz, su médico de cabecera. Regresamos. Regresamos con el Dr. Abel Cruz, su médico de cabecera. En dos segundos puedes ponerlos seguros, cuidarlos o ignorar el límite, contestar el teléfono, perder el control, dejarlos solos. En dos segundos puedes cambiar su vida. Ponte el cinturón, solo te toma dos segundos. Respeta las señales y los límites de velocidad y no manejes cansado. En estas vacaciones vive México y viaja seguro. Vivir mejor. Gobierno Federal. José Luis Isla Santiago. Salió de su domicilio en la delegación Gustavo Amadero en México Distrito Federal en 2005. Localizado. Canal 34. Televisión que sirve. Hay gente que gana 40 pesos el día, con eso no vive. Un país productivo, competitivo. Que hubiera más transporte, más oportunidades. Los partidos políticos nuevos que deben de venir empujando. Lo que tú piensas, lo que tú dices, lo escuchamos y entendemos porque somos como tú. Convergencia. Cuenta con nosotros. Regresamos con el doctor Abel Cruz, su médico de cabecera. El doctor Abel Cruz le invita a su ciclo de conferencias. La primera de ellas, el sábado 15 de agosto, a las 4 de la tarde, Distrito Federal, Unidad de Congresos, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Eje Cuauhtémoc y Baja California. La segunda conferencia, el domingo 30 de agosto, a las 10 de la mañana, en Querétaro. Hotel Real de Minas, El Tradicional, ubicado en Constituyentes 124 Poniente, Colonia El Jacal. Tema, artritis y fórmula antioxidantes. Domingo 13 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el Estado de Puebla, en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Puebla. Dirección, 13 Poniente y la 31 Sur. Tema, enfermedades crónico-degenerativas. Continuamos con Bionatura. Continuamos, continuamos. Un millón de gracias por estar con nosotros. Bueno, platicar de cáncer de pulmón es un tema importantísimo porque es muy frecuente, además, quizás superado solamente por el cáncer gástrico. Así que vamos a platicar y vamos directamente al tema. Doctor, ¿qué nos puedes platicar acerca de cáncer de pulmón? Bueno, el cáncer de pulmón consiste en un crecimiento de células anormales de este, del pulmón. Es un cáncer muy mortal ya que la mayoría de los pacientes que lo padecen después mueren antes del primer año después del diagnóstico. Las posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón aumentan cuando se está expuesto al humo del tabaco en un ambiente o al humo de otros fumadores. Cuando se desarrolla un cáncer se produce una pérdida de los mecanismos de defensa de control y defensa del organismo, un crecimiento y propagación sin control, tanto en el número como en la calidad de las células, que invaden los tejidos y los órganos. ¿Cuáles son las causas de este cáncer, doctor? No existe una sola causa que determine la aparición de este tipo de problemas de cáncer en el cuerpo de una persona. La posibilidad de que una persona desarrolle esta enfermedad depende de muchos factores, por supuesto. Estos factores incrementan la posibilidad, pero no implican necesariamente que la persona desarrollara la enfermedad. Pero es claro que el factor de riesgo más conocido es la exposición al humo del cigarro y, por supuesto, el consumo de alcohol. Le recomendamos el libro Tips Naturales para prevenir el cáncer de pulmón de la colección Bionatura del doctor Abel Cruz. Los síntomas...